La policía judicial del Ecuador hemos identificado que existe una gran afectación en todo el territorio nacional de las diferentes provincias con este delito y a través de las respectivas investigaciones, investigación criminal, imponer a órdenes de los fiscales los elementos de convicción, los diferentes jueces tribunales han expedido más de 400 boletas de detención e inclusive ya con sentencias para personas involucradas como presuntos autores de violaciones a mujeres, a niñas, a niños ecuatorianos, dado que se cometen en diferentes círculos en todos los estratos sociales, sea en el ámbito cultural, económico, hemos encontrado que se producen violaciones, hemos identificado más de 400 boletas de detención, de las cuales hemos ido priorizando en este mes de noviembre en todas las provincias del país, hemos conseguido localizar e identificar a 155 personas que han sido detenidas en esta semana hasta estos días por este delito, 155 personas involucradas en violaciones de mujeres, niños, niñas ecuatorianos. Han sido puestos a órdenes de los jueces respectivos que ordenaron esas detenciones una vez que contaban con los elementos de comisión que hacen presumir la participación directa a estas personas en este exegrable delito contra la mujer especialmente.